Algo de lo que se habla muy poco en YouTube es de la calidad de tus guiones. Siendo una de las cosas más importantes para crecer en tu canal de YouTube, que son los contenidos que transmites a la audiencia, se habla muy poco de cómo hacer buenos vídeos. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a dar una serie de consejos para mejorar tus guiones y tus vídeos de YouTube. En primer lugar, sobre lo que vamos a hablar es cómo deberías estructurar tu vídeo para que tengas sentido o cómo trasladar toda esa información a un vídeo de YouTube que le pueda interesar a la audiencia. En primer lugar, tendrías que conocer que tienes que dividir los vídeos de YouTube entre los 8 primeros segundos, los 30 primeros segundos, el resto del vídeo y ya después un final bastante potente. Empecemos por hablar de las introducciones. Aunque realmente yo quiero hacer un vídeo específico hablando de cómo podemos hacer introducciones buenas para YouTube, tenemos que hacer especial énfasis en esto. De hecho, muchísimas personas que utilizan ChatGPT para crear sus introducciones para vídeos de YouTube, hacen por un lado lo que es la introducción y los hooks, los nombrados hooks son tan importantes, los hacen fuera parte y después hacen el resto del contenido del vídeo. ¿A qué me refiero con esto? A que tú en la introducción tienes que enganchar al usuario lo máximo posible. Si en los primeros 8 segundos la persona ya está dudando si ver el vídeo o no, es bastante probable que salte y vaya a ver otro vídeo. Normalmente, YouTube es una plataforma que quiere ganar dinero y esto lo hace entregándole el contenido a la persona que más la retenga en su plataforma. Por eso, aunque una persona esté viendo un vídeo tuyo de YouTube, lo primero que va a hacer YouTube es enviarle también las recomendaciones, vídeos sugeridos y tal, para que la persona pueda saltar de tu vídeo a otro vídeo. Por lo tanto, en la introducción estás compitiendo muchísimo por la atención de la persona. Seguro que esto que te he comentado sobre cómo hacer guiones con ChatGPT y que tienes que hacer la introducción por un lado y el guión por otro, te parece bastante interesante. Y es normal porque a día de hoy hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial que te pueden facilitar muchísimo la vida para lo que es la creación de contenido. También me gustaría comentarte de ciertas aplicaciones, como por ejemplo la de Nexus Clip, que te permite pegar la URL de tu vídeo de YouTube y sacar fragmentos verticales de forma 100% automática y también publicarlo automáticamente en TikTok. Todos sabemos que es bastante importante para hacer crecer tu canal de YouTube más rápido aprovechar otras vías en las que puedes viralizar más rápidamente el contenido, como por ejemplo pasa con TikTok. En este caso es bastante sencillo, porque solamente tienes que pegar la URL de ese podcast, de ese vídeo de YouTube, entrevista o lo que quieras y ya te extrae directamente los clips que puedes subir a redes sociales. Si lo conectas con tu cuenta de TikTok, también te lo puede hacer de forma automática. En la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace con también un código de descuento por si quieres empezar a utilizar esta plataforma y mejorar muchísimo el rendimiento de tu canal de YouTube. En este aspecto, aunque te he comentado que te voy a dar otro vídeo en el que solamente vamos a hablar de intros, me gustaría diferenciar entre tres tipologías de introducción que puedes utilizar para tus vídeos de YouTube. En primer lugar estaría la introducción que se basa en una definición. En esta lo que puedes empezar a hacer, y esto es bastante común sobre todo en los videotutoriales, es empezar directamente diciendo En este vídeo lo que vamos a ver es tal, 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 tal. Esa estaría perfectamente correcta, va directamente al grano y es estupenda sobre todo para videotutoriales o también para vídeos educativos. Después, en nichos que son algo más de psicología, motivación, desarrollo personal, podemos empezar con una introducción en la que empaticemos con el usuario. Esto se suele ver mucho en canales sobre salud, sobre fitness, desarrollo personal, estoicismo, etc. En el que empezamos describiendo una situación habitual que tiene el usuario, pero enfocándola desde el punto de vista de un problema para después presentarle la solución durante el resto del vídeo. Seguramente tú hayas acabado en estos típicos vídeos de 10 hábitos para tal cosa, cómo mejorar tu rutina en la mañana, etc. Y empiezan describiendo una situación con la que tú te sientes bastante identificado. Como por ejemplo puede ser, te levantas cansado por la mañana porque ayer estuviste hasta las 3 de la mañana viendo TikTok y esto destroza por completo el sueño, sabías que las pantallas tienen un efecto súper negativo en tu descanso, etc. Para después mostrarte la solución, los consejos o los tips para poder dormir mejor, ser más productivo durante el día o simplemente descansar un poco mejor por las noches. En cambio, para otro tipo de nichos, aunque este tipo de introducciones se puede utilizar para cualquier nicho porque cada uno lo tiene que adaptar, está el formato trailer, que va muy bien con los nichos, por ejemplo, de emprendimiento, dinero, modelos de negocio, métodos para generar ingresos o cómo crecen en redes sociales o también de contenido educativo. Este formato trailer lo que consiste es en seleccionar los fragmentos de mayor valor de tu vídeo y poner un pequeño fragmento al inicio, pero dejando con la curiosidad a la persona. Por ejemplo, si estuviésemos hablando en un vídeo de cómo crecer en YouTube o cómo crecer en Instagram, podríamos empezar el vídeo diciendo en este vídeo vamos a ver un recopilatorio de las mejores estrategias que puedes aplicar en redes sociales para hacer crecer tus cuentas de Instagram, TikTok y YouTube y que son las que me han permitido ganar más de 10.000 seguidores en Instagram este año, más de 100.000 en TikTok y más de 40.000 suscriptores. Y esa sería como una introducción, sería como un gancho bastante potente en el que le dejas con la miel en los labios a la persona que va a ver el vídeo, pero ya sabiendo que tú le vas a mostrar pruebas fehacientes en ese vídeo de lo que le has prometido en el título de tu vídeo de YouTube. Como te he comentado antes, estos hooks, estos ganchos que puedes utilizar en los primeros 8 segundos de tus vídeos o incluso en los primeros 30, porque por ejemplo si haces una introducción del estilo de definición o del estilo historia, storytelling, problema, en este caso puede ser un poquito más amplia. Y estas se hacen fuera parte. Esto lo puedes hacer perfectamente con un prom en chat GPT en el que le pidas los mejores hooks para el nicho de tu canal y para la temática específica de ese vídeo. También puedes hacer una búsqueda sobre esto en el propio YouTube y apuntarte las frases o los hooks con los que han empezado los vídeos virales de tu propio nicho. Una vez aparcado el tema o introducido el tema de cómo hacer una buena introducción de vídeo, que son realmente muy importantes porque en estas introducciones para que lo hagas bien, date cuenta que vas a perder entre el 20 y el 30% de las personas solamente en los 30 primeros segundos. Prácticamente de tu introducción depende casi el resto del vídeo, sobre todo en cuanto a niveles de retención de la audiencia. Ahora vamos con una serie de consejos que pueden añadir muchísimo valor a tus vídeos de YouTube. Y esto también depende bastante del nicho. Por ejemplo, como hemos estado hablando de vídeos de desarrollo personal, salud, hábitos, finanzas, noticias, economía, etcétera, va a ser súper imprescindible que valides todos los contenidos, todo lo que tú estás hablando, haciendo referencias bibliográficas. Normalmente a libros, artículos de periódico, por ejemplo, también noticias, series de televisión incluso podrías utilizar, o también capítulos de libros. Es bastante habitual que en los buenos canales de YouTube, ya sean de marca personal o automatizados, también se presenten distintas ideas que ya han planteado otros autores en libros, artículos de periódico, etcétera, etcétera. Y tú puedes tomar esas ideas, incluso mencionarlas en tus vídeos, para mostrar la validez o para darle más congruencia a todo lo que estás hablando. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que tú digas, vas a descansar mejor si dejas las pantallas dos horas antes de irte a dormir, que si, por ejemplo, dices, el estudio de la universidad, no sé cuántos, demostró que aquellas personas que habían dejado las pantallas dos horas antes de irse a dormir, descansaban un tanto por ciento más que las personas que no lo hacían. No es lo mismo y esto, créeme, que a la larga va a dar muchísima validez a tu canal de YouTube. Por otro lado, cuando estamos hablando de un nicho en el que es más videotutorial, por así decirlo, en el que estás hablando un poco más de, por ejemplo, cómo utilizar una plataforma, cómo hacer ciertas cosas, cómo ganar seguidores, o es un contenido más educativo, en este caso, lo que va a aportar muchísimo valor a tus vídeos es que cuentes tus propias experiencias haciendo eso o directamente que puedas compartir pantalla y enseñarlo. Hay muchas personas que quieren hacer un contenido de videotutorial, pero no lo hacen de forma correcta porque no enseñan todo el proceso de aquello que están haciendo. El tercer consejo en este aspecto, y esto no está tan relacionado con el guión, pero sí con la calidad del vídeo, es que busques una buena calidad de audio y de vídeo para lo que sea que quieres hacer en YouTube. Normalmente las personas ya estamos muy acostumbradas a ver una extrema calidad en redes sociales y aquellos vídeos que se hacían de forma espontánea en el año 2014 o así, pues ya no convierten tanto para la audiencia y la retención suele ser bastante baja. De hecho, estos consejos voy a intentar aplicármelos a mí misma porque seguramente esté el vídeo muy mal iluminado porque como habrás notado he cambiado de oficina y ahora es el primer vídeo que estoy grabando después de mes y medio sin subir vídeos al canal de YouTube y seguramente esté mal iluminado. Lo que voy a enlazar con el próximo consejo que es háblale a tu audiencia. Muchas personas empiezan a presentar los contenidos de una forma completamente impersonal y realmente si tú quieres crear una comunidad en YouTube más allá de tener visitas en vídeos sino de tener personas fieles a tu contenido y al resto de vídeos que vas a seguir subiendo a tu canal necesitas hablarle a esas personas directamente. Esto no se tiene que confundir con un canal bastante narcisista en el que hables solamente de ti mismo pero sí las personas tienen que empatizar algo contigo. Esto es algo que yo he hecho ahora comentándote que tengo un vídeo mal iluminado y que también bueno pues llevo un mes y medio sin subir vídeo a mi canal o que me he cambiado de oficina pero en definitiva son cosas que te van a ayudar muchísimo a establecer una relación con tu audiencia más allá de solamente perseguir visitas y números en tu canal. Estos consejos son bastante fáciles de aplicar sobre todo lo que te he comentado de hacer por un lado la introducción del vídeo y por otro lado pensar el resto del contenido. También lo que te va a servir es añadir píldoras de valor o ciertas tonterías o roturas de patrón durante el propio vídeo como por ejemplo pueden ser añadir ejemplos preguntas retóricas algún lo que estás contando conectarlo con alguna experiencia que tú hayas tenido añadiendo también un poco de storytelling dependiendo del nicho en el que estés y todo esto lo puedes empezar a aplicar desde hoy mismo en tu canal para mejorar tus guiones. Si te gustaría profundizar en cómo hacer una buena introducción para un vídeo de YouTube para que se quede el 80 o el 90% de las personas te he preparado un vídeo que lo voy a subir próximamente al canal y que lo vas a tener haciendo clic en esta pantalla. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.